Vemos que los antecedentes que tiene este sistema que hoy se presenta a tratamiento fue utilizado por la AFI para armar el grupo Super Mario Bros y desde ahí tener pleno acceso a todas las cámaras de la ciudad. Intervengo, intervine e intervengo en una de las causas. Octubre del 18 se trataba el presupuesto nacional, un presupuesto de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, como no podía ser de otra manera. Y allí estaban diversas, estábamos, yo también estaba, diversas organizaciones protestando contra ese presupuesto. Identificaron entre los manifestantes a miembros de la agrupación La Garganta Poderosa, a trabajadores del astillero Río Santiago, una vez identificados, los siguieron por el sistema de cámaras de la ciudad, les montaron una provocación en el medio diciendo que ellos habían roto unas vidrieras, que después demostramos con videos que había sido la propia policía, y los detuvieron varias cuadras después. Todo ese seguimiento lo hicieron con el sistema que hoy se pretende legalizar. Hermoso uso de los datos biométricos, para perseguir a los delincuentes. No, señor presidente, sirven para la persecución política, sirven para la criminalización de la protesta. Genera muchos falsos positivos esta identificación biométrica, porque obviamente hay alguien que genera los algoritmos, y allí se cuelan las ideologías, parece. En la mayor cantidad de falsos positivos, están entre la población de tez oscura, es donde más falsos positivos hay. Por eso, en muchas ciudades del mundo, como San Francisco, ya se han prohibido, porque tienen rasgos racistas, y genera, por supuesto, una discriminación. Lo han denunciado los manifestantes en Hong Kong, amplias movilizaciones que hubo en esa ciudad, son perseguidas luego por este sistema, las personas que participan en Estados Unidos, en las marchas por el asesinato de George Floyd. Es decir, no estamos acá inventando nada, esto se discute en el mundo. Nadie puede decir, yo no sabía. Esto se discute en el mundo. Como dijo una especialista, Beatriz Buzaniche, de la Fundación Vía Libre, al reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe, y nos parece que es así.